Así lo hicieron, fácil eso. Aprendiendo a coordinar en cuarentena. Y todo para darle de comer a sus hijos, ¿verdad? Ajá. Y verás que mi voz... Yo creo que hay mucho. ¿Y el chá se sale? Sí. Oh, 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 oh... Y verás que mi voz... Y sobre el alcohí... Que los pies altos viví yo contigo... ¿Qué? 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 ¿Qué estás haciendo? Haciendo la casa, porque está sucia. Para algo que sirva la cuarentena. Haciendo la cuarentena. Haciendo la cuarentena. Haciendo la cuarentena. La cuarentena. Haciendo la cuarentena. Haciendo la cuarentena. Haciendo la cuarentena. Para mis polluelos. En la cuarentena. Tiene que aprender a cocinar. Haciendo la cuarentena. Haciendo la cuarentena. probe PU perfection.